¡Vamos, vamos, vamos! A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma que al fondo se divisa Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luces de esperma que al fondo se divisa Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuen No puedo evitar que los ojos se me acuen No puedo evitar que los ojos se me acuen Tierra mía, pueblito donde nací Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando Entre valles y montañas, ríos que surten tus mares Y el cielo azul, que son patrimonio de mis cantares Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, no puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen La vida y el甚 Yo voy Weather Ya vamos llegando, me estoy acerco Me agüen No puedo evitar que los ojos se me agrediente Y ya vamos llegan, me estoy acercando Yo me iba a defender Música A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma en el fondo se divisa Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Música Luz de esperma en el fondo se divisa Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuen No puedo no Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuen Yo estoy acercando El ruido incesante del siempre Yo estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me ac器는지 Me estoy acercando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acercan Me estoy acercando Me advancementé Me lo続SO Be sacoo Tierra mía, pueblito donde nací Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando Entre valles y montañas, ríos que surten tus mares Y el cielo azul, que son patrimonio de mis cantares Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen Gracias por ver el video.